Bienvenidos a las acciones privadas, o sea, hierros, plomos y aluminios. Estas son las canciones que todavía no entendemos. Y sigue los éxitos totales del segundo DJ, el más preferido del Ecuador, Freddy, en el tremendo inconser, The Kiss of the Music. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te olvides que se remezclas y remezclas de Freddy DJ No te olvides que estamos para... ¡Epectáculos gigantes con el sello de calidad! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y nos conectamos con exclusividades Solamente exclusivo para ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 642-383 Y te conectas con The Kiss of The Music De excelencia a toda la música DJ 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!